Si hacemos una corrida de control y vemos que el resultado está por encima o por debajo, en el caso de la AST, tenemos que la media es 49 y nos dio 43, quiere decir que está abajo. Entonces vamos a hacer la calibración. Nos vamos a ir a reactivo, que es la pestaña que tiene que ver con calibración. Nos vamos a ir a configurar y nos vamos a ir a reglas. F4. Vamos a buscar la prueba, AST. Y aquí nos va a poner, en verdad la cosa que sea con factor, va a decir factor K y aquí abajo el factor. Entonces hacemos el cálculo de acuerdo a los valores. ¿Qué nos dice? Regla de 3. Se ve con una regla de 3. Donde, si nos está dando abajo, tenemos que subir el factor, al ser proporcionalmente. Entonces, ahora en lugar de ser 3.373, va a ser 3.834. ¿Ok? Le damos guarda y este va a ser nuestro nuevo factor. Para grabar el ejemplo. Donde tenemos que con un factor de 3.333, nos dio 43.2. Y ocupamos que nos dé 49.7 de acuerdo al incerto. Entonces el factor entre el valor deseado, no, por el valor deseado, entre el resultado. X por 3.333, por 49.7, que es cruzado, entre el valor obtenido, 43.2 y nos da el factor. ¿Qué bien ha sido? Que lo modificaremos aquí. Entonces le damos guardar y ese es nuestro nuevo factor. Y cuando es una calibración con calibrador, pues aquí nos va a parecer diferente. Pero para calibrar, nos vamos a ir a activo calibración. Buscamos la prueba que ocupamos calibrar. Y le damos calibrar. Y aquí nos va a decir en lugar de calibrar, solicitud. Bueno, si nos va a decir en lugar de calibrar. Bueno. Y aquí nos va a decir enOUR de no. Gracias.